Quiero bailar con la luna, quiero bailar con el sol Quiero bailar con la luna, quiero bailar con el sol Quiero bailar con la luna, quiero bailar con el sol Quiero bailar con la luna, quiero bailar con el sol Quiero bailar con la luna 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 Quiero bailar con la luna